hola chicos qué tal soy jc y les traigo cómo completar el desafío de usar una tirolina para que lo puedan completar chicos pues sólo tienen que venir aquí a esta opción de partying royal pues estando ahí tienen que ir a esta ubicación que le estoy marcando aquí más o menos aquí exactamente ahí tienen que ir nos dirigimos hacia la zona esa en esta zona aquí pues encontrarán la tirolina y ahí les podrá estar contando ahora nos subimos y ahí como les muestra no está marcando y nada ya sabes si les sirvió pues suscribanse campanita activada y dejen un buen tipo like me ayuda mucho y gracias chao chao